Oyen por el placer de vivir. Te invito a escuchar por el placer de vivir internacional a través de esta estación. ¿Cómo ponerle un alto a tu ansiedad a través de cinco páginas? Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Es la hora de mi encuentro contigo por el placer de vivir. Te saludo con todo mi cariño como siempre. Agradecido contigo que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. Y más si últimamente has tenido un episodio de ansiedad. O alguien ha llegado a ti y te ha dicho como que amanezco con ansiedad. O como que últimamente andado muy ansioso. Independientemente de todas las razones que puede haber para andar con cierta ansiedad. Sobre todo algo relacionado con el futuro. Que es lo que generalmente nos causa ansiedad. Algo que no conozco. Que también es para mí la segunda causa de la ansiedad. Es razón meramente desconocida. Me levanto con el corazón que se me anda saliendo. Y como que agitado. ¿Y qué razón hay? Pues no, pues nada, no sé. Y así te contestan. ¿Tienes problemas? Pues sí tengo como todos. Pero no sé qué es lo que desencadena. Bueno, ¿hay algún factor del cuerpo? ¿De la química del cuerpo que puede ocasionar ansiedad? Claro, señores. Por supuesto que sí. Es bueno que si acaso no encuentras una razón aparente para esa ansiedad. No hay broncas con tu señora. Con tu marido. No hay broncas de preocupación a futuro. Ya descartaste todo eso. Un terapeuta, en este caso un psiquiatra, te puede ayudar muchísimo a disminuir los síntomas de ansiedad. Con algún medicamento. Y sobre todo detectar cuál es la sustancia que puede estarte faltando en tu cuerpo. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Viene un experto a hablar sobre los... Ponle un alto a tu ansiedad. Que es Carlos Augusto, el doctor de las emociones. Está aquí en cabina y viene a platicar sobre eso. En un momento más platico con él. Además la nota del día de Joel Garza. Doctor, hay mujeres que siempre les gusta vivir en un mundo de color rosa. De color así. ¿Cuando te refieres a eso que no hay broncas o qué te refieres? Bueno, cuando no hay broncas y cuando hay broncas quieren vivir en su mundo así de que... Rosa. Ay, qué bonito. Está bien bonito este lugar. Y aunque haya broncas. Ay, qué bonito. Yo soy muy feliz. Pues se adaptan. Les voy a compartir... ¿Por qué se me queda viendo así? Pues sí, qué extraña nota. No entendí. Les voy a compartir las mujeres, sobre todo, que les gusta vivir en un mundo de princesas. En un mundo de muñecas. Mira, cositas. En fantasías. En fantasías. Y esta mujer... ¿Qué fantasías de qué tengo? Bueno, ahorita les voy a contar... Ah, porque hay de fantasías a fantasías. Les voy a contar de esta fantasía que tiene esta mujer de vivir en un mundo color rosa. Rosa. Golosa. Rosa. No la naca. Ah, no seas naca, rosa. Bueno, me vas a platicar sobre eso. Ahorita le cuento. Interesante tu nota. Quiero escucharla ya. Escúchela. Ahorita lo ves. Y yo te voy a decir también cuáles son las razones por las cuales te puede dar ansiedad, pero no les tomas la importancia de vida. Así es que, por favor, quédate con nosotros. No tener pila en el celular. No, te da mucha ansiedad, claro. Que se te pierda el celular. No, a ti te daría un infarto, güey. Ese ratito de este pie. Sí o no. La verdad sí, les voy a decir. ¿Y de viaje? Uy, en un vuelo. No, no, cállate. ¿Dónde dejé mi teléfono? Les voy a contar. Hace poco tomé un vuelo y el doctor Salosaro me mandó un mensaje. Ya despegaste yo. Sí, el avión trae internet. Y me pone el doctor, Dios mío. Dios mío. Mira, te juro que en mi vida, los vuelos en los que ando tienen internet. Y jamás se conecta. Pero jamás. Y es mi único momento de tranquilidad como para andarme conectando en el avión para ver Whatsapp. Hijo, él contestando Whatsapp. Mira en el Whatsapp, bien a gusto. La verdad. No lo podía creer, ¿eh? De veras. Aunque usted no lo crea. Desde el momento que me conecto conmigo, con mi Dios, con mi libro, con cosas. Ah, no, para andar pegado ahí. ¿Qué te pasa? Jamás lo haría. Punto. Una pausa. No te va. Pausa musical. Y luego ya viene el tema de la ansiedad. Te voy a dar razones por las cuales te da ansiedad y también cómo ponerle un alto a tu ansiedad. Pero ya, quédate con nosotros. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. Si vieran cada que pone esa música a pista musical, Joel, Jassibe entra en un alboroto total. En un alboroto. ¿Por qué le pones esa música? Ah, porque va a entrar Jassibe. No va a entrar. Ayer platicó Jassibe. Ayer. A ver, hay razones que te causan ansiedad. Joel ya dijo una de mucho fundamento para muchísimos. Que no traigas pila en el celular te causa ansiedad. Que se te pierda. No. Peor. Peor. Bueno, me llegó un meme muy bueno. Dice, cuando ves una cucaracha y el electrocardiograma, así acelerado. Cuando la cucaracha vuela, el ácido todo fibrilando el electrocardiograma. Cuando la cucaracha se pose en ti, la línea recta. Muerto. Ya te mueres. Oye, que si es algo espeluznante. No le tenemos, pues no te hace nada la cucaracha, pero es algo. No, no, pero es una ansiedad de hoy. Pues sí. Lo que piensas importa, pero la vida es muy corta para vivir de acuerdo con lo que piensan los demás. ¿Están todos de acuerdo? ¿Estás tú de acuerdo que vas muy serio en tu automóvil? Bueno, aprende a decir lo que piensas sin que te dé pena hacerlo, pero también aprende a vivir con gente que piensa diferente a ti y que no te tiene en el concepto que quieres que te tengan, porque si no te va a dar mucha ansiedad. Que en otras palabras, querer agradar con lo que digas. Y como eres, te causa ansiedad. Quedó entendido. Así es que si no sabes manejar eso, adáptate mamita, adáptese papito porque no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo y para agradarle a todo el mundo. Y siempre habrá gente que te critican. Hagas el bien, hagas el mal o no hagas nada. Así o más claro. ¿Qué causa ansiedad? Algo relacionado con el futuro. Pero como el futuro es incierto, habrá situaciones del futuro que podré prever de alguna manera y otras que no. Esas se las dejo en manos de quien todo lo puede. Para mí, mi Dios. A ver, otra situación que causa mucha ansiedad. Estoy hablando de situaciones de la vida diaria. No sentirte suficiente ante los ojos de, y agrégale, de tu pareja, de tu jefe, de tus hijos, de tu mamá, de tu papá, de quien te interesa tanto. Y otra situación que también causa mucha ansiedad es estarme comparando con el éxito, con la fabulosa vida que lleva tal persona, o la gente que vemos en las redes sociales, o la maravillosa vida que tiene mi hermana, mi hermano, y que los ves tan contentos, pero nadie sabe el tamaño de la piedra solo el que la calza. Andarme comparando con los demás es un lamentable error que tarde o temprano cobra su factura. Tú sabes bien que hay gente que le gusta aparentar lo que no es, ni lo que no tiene. Entonces, tú sabrás si te quieres comparar con la de más gente. Desafortunadamente, gentes. Y el me lo decía, las más gentes. No, no, no. A ver, dame tu nota del día, Joel. Sorpréndeme con esta nota. Doctor, lo que pasa es que hay una influencer brasileña que siempre ha querido vivir un mundo de color rosa, y ya llevó obviamente su fanatismo por la famosa muñeca Barbie, y ella lo que hace es invertirle una cierta cantidad de dinero, más de 200 mil dólares, le invirtió para poder hacer su casa toda color rosa, su automóvil color rosa, su alberca, todo, todos los detalles de color rosa. Hasta prácticamente el agua se ve media color rosa. Yo creo que el fondo le da... El azulejo es rosa. El azulejo es rosa, obviamente, para que pinte el color. Y el fanatismo de este influencer, pues lo maneja así, a través de redes sociales. ¿Los calzones? Pues yo creo que han de verse también rositas. Han de ser rositas. Hoy no le hartará. A ver, pregunto, ya me causó, a mí ya nada más de ver tanta fotografía, que me pones a la pantalla gigante que tengo frente a mí, el agua rosa, se me hace que es agua como que... Uy, se ve muy feo ese color. Se ve, el agua así ahí le falló, la verdad. Sí, se ve muy feo. El carro ya pasó de moda. Carro rosa. Todo en el interior de su casa es rosa. Ella quiere ser la Barbie. Pues es que... Jasibe, ¿tú qué piensas sobre esta niña? Vamos con una mujer. Te falta bajar de peso. A ver, Jasibe, ¿te gusta a ti? A mí no me gusta, doctor. Pues nunca te he visto de rosa. No, casi no uso rosa. Bueno, traes el uniforme de trabajo ahorita, la playera de trabajo. Pero normal, es azulita. Azul, sí. No, casi no uso rosa. ¿No usa rosa? No. Tengo una amiga que le gusta mucho el rosa también. Me recuerda la nota a ella. Y trae el cabello rosa, 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 fosfo. Rosa, fosfo. Rosa, fosfo. ¿Y ella es feliz? Sí, es un serillito, le digo yo. ¿Qué le valga, progenitora? Mi color favorito, amarillo. Sí. Qué poco la conoces, ¿eh? Qué poco me conoces, Juegos. Y yo, que no trabajo tanto como tú con ella. Su color favorito es el azul y el negro. El mío es el negro. Y el tuyo es... Azul. Azul. Juegos es azul. Es azul. A que veas que los conozco a mis niños. Conozco a mi gente. Conozco a mi gente. Una pausa. Ya está el doctor Carlos Augusto, el doctor de las emociones, que viene a decirte, ponle un alto a la ansiedad, pero quickly, rapidito. Escucha las técnicas que trae el doctor, que te van a ayudar mucho a controlar tu ansiedad en momentos que te sientas así. No te vayas más. 5281-28610-170. WhatsApp del programa. Ahoritita volvemos. Desafortunadamente hay muchas razones por las cuales nos puede causar la ansiedad. Y hay personas que siempre están con ansiedad. Nada más te quiero decir algo para que por favor escuches cómo frenar la ansiedad con primeros auxilios emocionales. Nada sustituye de lo que yo diga en este programa a una buena terapia. Y eso te puede ayudar muchísimo. Porque mucha ansiedad puede ser que venga desde la infancia. Por situaciones, circunstancias que viviste por una madre que fue igual de ansiosa. La depresión, me preguntan en el WhatsApp del programa que si se hereda la depresión. Claro, claro. Hay un factor hereditario de la depresión. Mamá depresiva, abuela depresiva. Puede ser que tú le hayas heredado ese factor de la depresión. Sí. Desafortunadamente, y hablando del tema de la ansiedad, lo que sucede con esto es que siempre estás en estrés. Y el problema de estar en estrés, escúchame por favor. Sientes ansiedad, traes taquicardia, sensación de frecuencia respiratoria más elevada y estás con un nivel de estrés alto. Y cuando se eleva el estrés, se eleva otra sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol, bajo condiciones elevadas o en condiciones elevadas, causa daño al cuerpo. Empieza a ocurrir la afectación en arterias, en venas y demás. Es tan peligroso vivir en un estado de alerta constante, que eso es la ansiedad. Estás viviendo en un estado de alerta, de alarma constante. Y eso tristemente ocasiona problemas a la larga. Así es que, por favor, trátate y ponle un alto, pero ya a la ansiedad. Ramón, te saludo con gusto. ¿Tú has padecido de ansiedad, Ramoncito? Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Ramón. ¿Cómo estás? Muy emocionado. ¿Por qué? Porque mucho tiempo he querido platicar con usted. Pues mira, ya se nos cumplió a los dos, Ramón. Me da mucho gusto. Guau, la verdad que sí. No sé ni qué decir. A ver, empecemos contestándome la pregunta. Te ha dado... Perdón. ¿Has padecido de ansiedad, mi querido Ramón? Sí. ¿Sí? Claro, sí. Precisamente en este momento venía escuchando un podcast de lo que viene siendo... Bueno, enfocado no tanto en la ansiedad, pero sí ahorita en este momento sí estoy sufriendo de eso. Oye, ¿y hay alguna razón por la cual... Mira qué casualidad que pudimos hablar, Ramón, y tú padeciendo de ansiedad y eso estoy hablando ahora. Sí, hay una razón y es una razón que yo sé que estoy mal. Sé que el hecho de que en base a todo lo que he escuchado de sus audios, sus podcasts, de diferentes temas, ¿no? Es decir, sé que estoy mal en la parte de que la persona con la que estoy ahorita, yo voy a ver a esa persona cada 15 días. Es decir, haz de cuenta que en resumen, yo doy todo. Sí, me explico como que siento siempre que yo doy todo, estoy al pendiente de mi tiempo, etc. Tiene hijos esta persona, yo los quiero como si fueran mis hijos. Es decir, y de verdad, yo siento que hasta a veces me paso, ¿no? Es decir, entonces, pero por ejemplo, esta persona cada fin que no voy, no sé por qué, pero me genera una intranquilidad, ansiedad, porque de lunes a viernes platica conmigo, hasta llamadas y todo lo normal, pues nada tóxico. Pero el fin de semana se desaparece. Entonces yo le digo, oye, te he externado, como lo ha dicho usted en varios audios, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Yo externo, mira, me siento así, etc., ¿no? Pero de repente siento como que sí, le entra en un oído, le entra en otro, es decir, pero me confunde mucho. Siempre trato de justificarla, ¿sí? Es que sí me quiere, es que sí estoy, y la verdad, me estoy enfermando. Ahorita, por ejemplo, me duele el estómago, es decir, desde el día sábado que no hablo con esta persona. Yo realmente sí estoy enamorado de ella, pero le voy a decir algo muy, algo que yo he visto, es como, sí la amo, pero sé que me hace daño. Sé que me está lastimando, o me estoy lastimando yo solo. Y eso me genera una ansiedad horrible, porque siento que no soy una mala persona, etc. A ver, ¿para este fin de semana no supiste nada de ella, ni sábado, ni domingo? No, porque el sábado se fue a beber, se fue a tomar, yo le he dicho, oye, cálmate. Es decir, yo no digo que no tome, yo no digo que no salga, yo no le prohíbo, pero oye, hazme sentir, como le digo, en pocas palabras, hazme sentir, al menos, que me extrañas, es decir, que me quieres, un mensaje, una llamada, casi, casi siento como que tengo que estar atrás, atrás, atrás yo. Y la verdad, no es justo. Bueno, nada es justo, la verdad. Ay, Ramoncito, ya no hay muchachitos como tú, Ramón, estoy seguro que más de tres, incluyendo a Jassibe. Está Jassibe oyéndote como diciendo, don, yo quiero un Ramón. Oye, Ramón, a ver, nomás me te voy a hacer una pregunta, en el fondo del corazón, cada quien sabe si la persona es de fiar o no es de fiar, y no me vayas, no contestes lo que debes de contestar. Tú, yo sé que la quieres, pero tú estás dudando de ella, ¿sí o no? Sí. Bueno, número dos, tú das más que ella, o sea, no es recíproca la relación, tú eres el que estás más pegado ahí. Sí. Número tres, tú sientes que ella no te quiere como tú la quieres. Sí. Ramoncito, te pido un favor, es momento de analizar qué es lo que quieres en tu vida, pero así, sentarte, pensar qué futuro me espera con alguien así, si tengo, si acaso tienes futuro. Ella se va a tomar y no sabe nada de ti desde el sábado, ni sabe, ni quiere saber de ti el domingo, y así es todas las semanas, y tú con una ansiedad tremenda porque estás demasiado enamorado, o como dirían en mi rancho. Tú estás, no te puedo decir cómo, ¿verdad? Pero así, ándale, como las gallinas, ya sabes cómo, así estás ahorita, Ramón, y te lo digo con todo respeto, y con mucho cariño porque eres buena persona. Nada más de escucharte y de saber que me escuchas los podcasts y que estás pendiente del programa, eres muy buena persona, Ramón, te lo digo de corazón. ¿Te mereces esto? ¿Te lo mereces esto? No. Leí un libro de una autora, pásamelo, si aprieta no es de tu talla, si aprieta el zapato no es de tu talla, si aprieta la relación no es de tu talla, yo te voy a agregar algo, lo escribió Ciara Molina, y te voy a decir una... Sí, estaba escuchando su podcast, precisamente ese, ese. Bueno, fíjate, pues si aprieta no es de tu talla, papito, vuélvelo a escuchar, me expliqué, relación en la cual se sufre mucho no es de tu talla, punto. ¿Quedó entendido? Y al único que tiene que tomar decisiones aquí eres tú, querido Ramón. Gracias. Ánimo, papito, ánimo, no me cuelgue, porque le voy a mandar algo de regalo, ¿eh? No me cuelgue, no me cuelgue. Gracias. Válgame, Dios, esas lágrimas me conmueven, le doy mi palabra, ya supéralo, por favor, el libro, te lo encargo, se lo mandas, sí, está llorando mucho. Ay, me conmovió mucho esto, no sabes cuánto. Claro que se lo regalo a mi amigo Ramón. Una pausa, no te vayas, en serio, en serio, que... Que si no se manda en el corazón, pues tienes que domesticar tu corazón, ¿eh? Cuando digas, no, es que no puedo mandar en el corazón, no puedo dejar de amar así, pues tienes que domesticar a tu corazón. Ahí está bueno para título del libro, ¿verdad? Domesticando a mi corazón. Ahorita volvemos. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando, por el placer de vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. Tristemente los casos de personas con ansiedad van en aumento, no han disminuido durante esta temporada de cambios que hemos vivido en todo el mundo por la pandemia. Sigo encontrándome con gente ansiosa, con personas que me dicen, es que traigo una ansiedad en la mañana. Es que en la noche me empieza una ansiedad y batallo para dormir. Carlos Augusto, el médico de las emociones, viene nuevamente a por el placer de vivir a compartirnos este importante tema con tres recomendaciones muy claras, muy precisas que te van a ayudar muchísimo a ponerle un alto o cómo ganarle a la ansiedad, como él le dice. Bienvenido, Carlos. Qué gusto verte. Gracias por la invitación. Vamos a ver. Bueno, primero que nada, la ansiedad es normal. Hay ansiedad funcional, que esa la tenemos todos y es el día a día. Pero también tenemos la ansiedad disfuncional, que esa es la que muchas veces necesitamos tratar. Una de las primeras cosas que tienes que ver es qué tanto estás aceptando las sensaciones de la ansiedad. Es decir, entre más luchas con ella y te dices, ¿por qué me pasa esto? No debería sentirme así. Me va a pasar algo malo. Entre más luchas, más la ansiedad se dispara. Es un círculo vicioso. Entonces, una de las cosas que más trabajamos es eso, en la aceptación de la ansiedad. O sea, tengo que decir, acepto y ponerle nombre. Exacto. Acepto que siento ansiedad. Así es. Y que es una sensación. Es una sensación no agradable, pero es solo una sensación. Por eso, el segundo paso es también... Antes de pasar al segundo, ¿qué tan cierto es lo que yo he dicho en conferencia? Que cuando le pones nombre a la emoción, le quitas poder. Sí, así es. Le pones nombre, la identificas. Ya no es nada más esa sensación, sino ya le pones, como dice, nombre y apellido a esto. Y ya con eso empezamos a combatir o a tener las herramientas para poder contrarrestar esa sensación tan desagradable. ¿Cuál es la segunda recomendación de tres? La segunda, tienes que poner atención en tus pensamientos. Es decir, la ansiedad obviamente son pensamientos catastróficos donde te pueden decir algo malo le va a pasar a un familiar o me va a dar un infarto por esto que estoy sintiendo. Entonces, se vuelven pensamientos automáticos. Todo el día a lo mejor lo estás dando vueltas, pero como se vuelve tan rápido esto y tan profundo, no te das cuenta que lo estás pensando. Entonces, parte de lo que trabajamos cuando vemos ansiedad es date cuenta lo que te estás diciendo. Date cuenta también qué tan factible es lo que estás diciendo. Muchas veces puedes decir, es que me va a dar un infarto. Pues, ¿cuál es la posibilidad de que te haya un infarto por ansiedad? Es algo que no es correlacionado como tal. Entonces, sí es importante darte cuenta que la ansiedad te pone en un futuro muy negativo, pero la gran mayoría de las veces que has pensado que algo malo va a pasar no sucede. Y si sucede, no sucede como piensas. O sea, frenemos a la loca de la casa. Exacto. Que es la mente. Sí. Porque la ansiedad nos lleva a pensar y pensar y pensar las cosas y a veces las pensamos de más. Sí. Y el 80% de lo que nos preocupa no va a pasar. Exacto, sí. Entonces, también entra en la aceptación de los pensamientos. Bueno, son pensamientos molestos, pero son pensamientos. Ahí están. Tampoco quieras repelerlo. Exacto. O sea, déjalos. Entre más luchas con la ansiedad, con pensamientos y sensaciones, más se genera. Tercera recomendación. Bueno, por último, trabaja en tu bienestar físico. Es decir, haz respiraciones, ten actividades que te relajen. Conozco personas que son muy exitosas, pero que están todo el día con estrés, todo el día en el trabajo y cuando las preguntas, ¿qué haces para ti? No, pues me pongo a trabajar más. O estoy más en contacto con lo que me pone ansiedad. Entonces, tienes que analizarte y decir, a ver, ¿qué cosas hago también? Para yo relajarme. ¿Qué cosas hago para estar conmigo en paz unos minutos? Las respiraciones son cosas que ayudan y que nos tranquilizan. Es una forma de hacer que nuestro cuerpo sí o sí disminuya en cuanto a ansiedad. Ejercicio físico, meditación, yoga, introspección, oración profunda, mindfulness, la oración ayuda. Sí, también. Una de las cosas, hablando de oración, por ejemplo, las personas también que meditan y se ha visto que incluso llegan a desearle el bien a gente que les cae bien, a gente que desconoce, pero también a gente que les ha hecho daño, llegan a tener niveles de paz muy altos. Que está bien difícil, porque hay gente que dice, yo, desearle el bien a este infeliz que y tanto daño me hizo. Está bien difícil. Sin embargo, es una técnica que está comprobada que cuando logra liberarte y decir que te juzgue la justicia divina, que es lo, vámonos. Sí, porque la otra opción que tienes es estar y por qué me hace esto y por qué me hizo eso. Y pues quien realmente va a estar luchando con ese pensamiento eres tú, la otra persona ni en cuenta. Claro. Él es Carlos Augusto, médico de las emociones, y lo encuentras en Facebook e Instagram como DocCarlosMX. Doc. Así es. No DR. DocCarlosMX. Te agradezco mucho que hayas venido a compartir estas tres estrategias, digo, tan breves, tan simples, pero tan profundas a la vez. Claro. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Una pausa. No te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz por el placer de vivir con César Lozano. Doctor, muy buenos días. Habla Oscar Medellín. Solo para saludarlo y felicitarlo por su programa. Y quiero que sepa que todos los días lo escucho desde aquí, desde Aguascalientes. Hola, doctor César. Buen día. Soy Sandy. Le hablo desde Tuzla Chico Chiafas. Saludos y mucha abundancia. Hola, Tere Cardona de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, Chihuahua. Y también saludo al Paso, que voy a estar con ustedes en el Paso, Texas. ¿Cuándo estoy en el Paso? El doce de noviembre estoy en el Paso, Texas. Pero por lo pronto decirles a toda la gente que voy a estar, a mi gente linda que me escucha en la República Mexicana y del Valle de Texas, que estoy en Matamoros. Amigas, amigos de Matamoros y Bronzeville, se acaba de abrir otra fecha más, porque en la primera se nos están acabando los boletos y abrimos otra. Estaba el 4 de agosto y ya se abrió el 3. Teatro de la Reforma, Reynosa, 5 de agosto, Centro Cultural Reynosa y el 16 en Rosarito, Baja California, en el Baja Center. A ver, 7 de la noche, el 16 de agosto, Rosarito, no se vayan a perder la gira de un servidor. Viene la gira completa en mi página cesarlozano.com. Ahí viene la gira completa, porque esto nada más se van dando las fechas de agosto. Me falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 40 ciudades las que nos faltan por visitar desde esta fecha hasta el mes de diciembre. Tanto en México como en los Estados Unidos. No es lo mismo una emoción que un sentimiento. ¿Quieres saber cuál es la diferencia? Verito Marcos, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Por el placer de vivir presenta Un Momento de Reflexión con Vero Marcos. ¿Conoces la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Las emociones son transitorias y con una intensidad mayor. Los sentimientos son de larga duración, complejos y muy intensos. Las emociones aparecen rápido y son inconscientes. Los sentimientos son más lentos y conscientes. Las emociones pueden ser observadas y notadas fácilmente por los demás. Los sentimientos no son observados y no se descubren fácilmente. Las emociones preceden al sentimiento y los sentimientos son posteriores a las emociones. Las emociones nos llevan a actuar y los sentimientos nos llevan a decidir y a vivir de determinada manera. Un ejemplo puede ser, una emoción es que me siento extasiada y un sentimiento es que estoy enamorada. Otro ejemplo de emoción es que estoy muy irritable y un sentimiento es que siento odio. Aprende a reconocer la diferencia entre emoción y sentimiento para que aprendas a autorregular tus emociones y de esa manera fertilizar sentimientos de amor, paz y felicidad en tu ser interior. Yo soy Vero Marcos y me encuentras en mis redes sociales como Vero Marcos 70. Nos vemos pronto. Claro, las emociones son transitorias, los sentimientos son de largo duración. Las emociones, dijo Berito, aparecen rápido. Los sentimientos aparecen lentamente y los hacemos conscientes. Las emociones a veces son inconscientes. Me encantó tu participación, Berito. Esto fue por el placer de vivir como siempre, a nombre de toda la producción. Cintia González, Mario Almaguer, mi queridísima amiga Jacibe Morales. Válgame, le ponen siempre su guajolote. Jacibe, ¿qué sientes que siempre que digo tu nombre este tipo de guajolote? Sí, alegría, así como no. El público te defiende. Joel Garza y un servidor. Todo el equipo te decimos gracias. Operadores de audio en la República Mexicana. Directores artísticos de MBS Radio y afiliadas. Saludos Torreón Coahuila. Saludos Guadalajara. Saludos FM Globo Ciudad del Carmen Campeche. Que estamos en sintonía con ustedes en nuevo horario. Gracias por escuchar este programa que hacemos con tanto cariño. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano. Compá82 audícatinga. Compá podéis la invitación primero para la partida de la historia de César Lozano. Por esto ya estás recargado de energía positiva, que tú has estado en lo que te pasa, por el placer de la humanidad. Por eso ya estás recargado de energía positiva. En fin, buenas SEXC presenta a la faz una pesca de la costa extreta.